Deja de un deseo, abrazos con los míos No sé qué hacer, cómo viviré en un plan Quisiera cambiar, pero no se puede así querer Me toca buscarte mis pensamientos Hoy me dejas por besarte el cuello Espero que dormí, aunque no se pueda verte en los sueños Te buscarte mi bailación, vivir de recuerdos que en agua de mí El uniformio, me toca cantarte en el entorno Escanto tu canción, una vida de vez El uniformio, me toca cantarte en el entorno No sé qué hacer, cómo viviré en el entorno No sé qué hacer, cómo viviré en el entorno No sé qué hacer, cómo viviré en el entorno No sé qué hacer, cómo viviré en el entorno No sé qué hacer, cómo viviré en el entorno No sé qué hacer, cómo viviré en el entorno No sé qué hacer, cómo viviré en el entorno No sé qué hacer, cómo viviré en el entorno No sé qué hacer, cómo viviré en el entorno